... Pero nuestra vocación siempre ha sido continuar volando a la República Dominicana... ...y así lo hicimos, y la ruta, la verdad, que estamos contentos de cómo está funcionando... ...estamos viendo que se están cumpliendo nuestras predicciones con el lanzamiento de la ruta... ...y consideramos que esta capacidad adicional va a ser muy importante, tanto para el turista europeo... ...como también para el turista de la República Dominicana y las personas de negocio que quieran venir a Europa... ...a desarrollar sus actividades. Por lo tanto, un día muy importante para Iberia... ...y estamos muy contentos de estar aquí hoy firmando este acuerdo. No es un acuerdo cualquiera. Es un acuerdo en el que Iberia reitera la confianza que tiene en el destino de la República Dominicana... ...que anuncia que de cinco vuelos semanales pasa a tener siete vuelos a la semana, un vuelo diario... ...lo que quiere decir que la apertura nuevamente que la había tenido desde el año 1967... ...volando hacia la República Dominicana, Iberia en su cortísimo espacio en que no estuvo volando al país... ...volviese a volar a la República Dominicana. Porque Iberia es como decir España. Y los lazos históricos que tiene la República Dominicana con España son lazos de una fraternidad extraordinaria. Vale decir que la mayoría de las inversiones hoteleras, de las grandes cadenas que hay en la República Dominicana... ...que se han desarrollado en nuestro país, son precisamente cadenas hoteleras que provienen de España. De manera tal que nosotros recibimos con mucho beneplácito, muy regocijado, no solo que Iberia haya vuelto a volar a la República Dominicana... ...sino que en este corto tiempo, desde septiembre hasta aquí, haya decidido rápidamente incrementar la cantidad de vuelos hacia la República Dominicana.